¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jujutsu Kaisen y esta vez hablaremos sobre el último capítulo de nuestro queridísimo manga y sé que fue un poco de moda la salida de este video pero es que los leakers no soltaban los capítulos y querían seguir rascando con lo último que les queda de Jujutsu Kaisen pero bueno, antes de comenzar a hablar del capítulo les recomiendo que se lean el capítulo más que todo para que tengan su opinión propia sobre que les pareció este final si creen que fue perfecto o si simplemente fue una excepción como el final de otros mangas pero bien, y aunque hayan tramas abiertas en todo el manga y el capítulo ya tiene sus puntos débiles también tiene sus cosas buenas por eso es que les digo que se lean el capítulo solo para ver que les parece este capítulo pero bueno, para no dejarlos con la de qué pasó en este capítulo empecemos con el video el capítulo inicia con una ilustración de todos los personajes reunidos y lo bonito es que incluso pusieron a los personajes muertos con su respectiva pareja como Mechamado con Miwa, Yuta con Maki y Hakari con Hidara pero bueno, después de esta pequeña ilustración el capítulo continúa donde acaba la anterior con nuestro trío favorito ayudando a una pareja Nobara dice que analizó a la chica y no encontró señales de energía maldita o de rastros de que una maldición la maldijo luego le pregunta a la chica si hay un momento donde a su novio con la cara normal la chica le dice que no por lo que Megumi piensa que es una técnica con mucho rango de distancia Yutaori cree que lo mejor es preguntarle a todas las personas del edificio para buscar al hechicero pero la idea se desecha al ser cientos de personas y por no saber cuánto rango tiene esta técnica Yutaori cree que con su velocidad pueden buscarlo pero Nobara propone llevarse a la chica para llamar la atención del perseguidor y ver cuando activa su técnica para perseguirlo pero Megumi le dice que es una mala idea porque al final solo va a esperar a que ellos se vayan para activar su técnica por lo que sería una estrategia inútil y mientras ambos se tratan como tontos Megumi ideó un plan la cual es parecido al plan de Nobara solo que no se van a llevar a la chica sino que se mantendrán escondidos para emboscar al hechicero así vemos que se separan en un edificio de 40 pisos la chica sube el piso más alto donde se pierde el rango de la técnica y volverá a su novio con la cara normal en ese momento los tres chicos sienten una extraña energía maldita y ven a un chico encapuchado y Nobara se dirige a emboscarlo seguido de Itadori y juntos caen al suelo para patearle el trasero pero justo el chico activa su técnica y ambos se desconcentran por los raos que se ven en sus caras pero mientras el chico escapa Megumi invoca su lodo para atraparlo luego de esto Megumi regañita a Nobara por nunca tomarse en serio de las cosas y seguido de esto le pregunta a la chica si conoce al encapuchado pero ella niega a conocerlo por lo que el chico se molesta y la insulta gritándole si no se acuerda de quien le compró ese bolso en ese momento la chica se da cuenta y cuenta todo lo que pasó Yuji y Nobara se burlan de que tenía trapos sucios parece que ambos se conocían en un bar y el chico quedó tan perdidamente enamorado de ella que se gastó un millón de yenes solo para comprarle ese bolso ella la ignoró y dejó el simpe en la friendzone por lo que quiso cobrar venganza justo en ese momento Yuji ve que el simpe está triste y le dice que no le van a hacer nada malo el chico le dice que ya tiene la edad suficiente para pagar por su error y posiblemente vaya a la cárcel y de repente tenemos un flashback entre Yuji junto a Goyo y bien si creen que el capítulo está siendo aburrido aquí el capítulo de verdad se empieza a poner bueno Satoru le dice a Yuji que quiere morir para que dejen de pensar en Satoru Goyo está cansado de que todos quieran depender de él solo por ser el más fuerte por eso le dice a Itadori que quiere que ellos piensen en su futuro y quiere que la vida de ellos sea diferente a la que él tuvo le pide a Yuji que si mueve en su batalla contra su cuna que ellos sigan con su sueño además de que cuando lo crezcan ya no lo recordarán sigan con sus vidas y serán más fuertes Yuji le dice que él dijo que ganaría pero Goyo le dice que sí, lo dijo pero solo porque tiene confianza sabe que su cuna no es un rival fácil y sabe que tiene la posibilidad de morir Goyo le dice que tiene confianza en que ellos lograron cambiar el mundo y todavía le dice al chico que después de que haya reflexionado por todo lo que él hizo se disculpe con la chica y vaya a la escuela de hechicería porque como un maestro le dijo espera grandes cosas de él luego los tres hablan de la ubicación del último dedo de su cuna Yuji le dice que lo dejó en una escuela sí, puede sonar algo estúpido pero tampoco es quita o dice al más atento y aquí viene la mejor parte del capítulo después de unas 10 páginas que se pueden haber acortado demasiado pero aquí pasa algo interesante y es que vemos a Mahito junto a su cuna la maldición se burla de él diciéndole que si acaso él perdió a lo que su cuna le pregunta en dónde carajos están Mahito le explica que gracias a su técnica y debido a que el usoken Hakuba fusionada tengan con su cuna quedó justo un remanente suyo junto a su alma Mahito le pregunta si su cuna mintió su cuna no era alguien que hacía las cosas para divertirse ni por placer él solo quería vengarse de aquellos humanos que lo maltrataron por ser diferente pero su cuna dice que sí pero no nota la diferencia entre mentir con lo que hizo solo tomó el único camino que tenía pero justo una idea corta lo que le está diciendo a Mahito y se da cuenta que no era su único camino en realidad tuvo dos caminos y justo detrás de él vemos a dos personas una parece ser Uraume y la otra quién sabe quién puede ser puede ser su madre o que incluso haya sido Tengen quién sabe quién es esa mujer Gege volvió a meter a otra persona desconocida al final pero bueno siguiendo con el capítulo su cuna dice que decidió vivir maldiciendo a todos los humanos por su propia lección pero ¿qué es lo que debería hacer ahora? se pregunta ¿qué es lo que debería hacer si toma el segundo camino? por estas palabras Mahito se molesta le pregunta ¿qué mierda se supone que está hablando? ¿qué se supone que pasa con él? ahora de repente tiene curiosidad por cambiar si acaso él se volvió y su cuna le dice que sí se volvió débil después de todo él perdió Mahito se queda gritando preguntando si él fue el único que quedara en ese sitio y si es el único que sigue resentido por odiar a Yujita Dori y las últimas dos páginas nos muestran a todos los alumnos reunidos contentos por volver a continuar con sus vidas y el capítulo termina con una pequeña casa en una zona deshabitada con el último dedo de su cuna bien chicos eso ya sería este último capítulo y bien ¿qué significa esta última escena? significa que todo es un ciclo igual que el final de Shingeki no Kyojen y que todo lo que pasó volver a suceder en lo personal yo no lo veo así más que todo por lo que dijo Yujita Dori hace unos capítulos su cuna no puede mantener su alma unida a su último dedo además de que solo tenía una ventiada parte de su energía maldita por lo que no sería un gran riesgo en el futuro además de que justo en este capítulo su cuna ya no quiere estar ligado a ese dedo y decidió reencarnar para tener una segunda oportunidad y esta vez no como una maldición sino como un humano y si esta reencarnación se cumple ese dedo perdería toda su utilidad para contener su alma por lo que solo serviría para ser un talismán y si ya quieren escuchar mi opinión este final no estuvo tan malo como la gente lo pinta fue un buen cierre para algunos personajes como lo son Ryomen Sukuna Satoru Goyo o el mismo Yujita Dori los tres cambiaron y tomaron las decisiones que ellos querían Sukuna se dio cuenta que Goyo tenía razón aunque sea el más fuerte también Ita va a conocer el amor después de ir una larga vía con una maldición por fin abrazó su lado humano y decidió ir hacia el norte para tomar el otro camino mientras que Goyo fue al sur para seguir siendo el mismo y continuar junto a sus amigos para seguir viniendo junto a ellos y ver como es que sus alumnos van a cambiar el mundo de la hechicería y van a cumplir su sueño y ya por último la parte de Itaori Itaori en todo el manga vimos que había cambiado pasó de ser un chico normal a ser una herramienta y de una herramienta a lo que es ahorita volvió a sus principios después de perder a todo después de perder a Nanami ya no se consideraba importante en el mundo pero con la muerte de Goyo y la de Choso por fin entendió que todas las vidas eran valiosas por fin decidió vivir su vida de buena manera como lo decidió su abuelo pero no todo es bueno este capítulo sigue manteniendo los mismos problemas que ha tenido todo el manga y son las tramas inconclusas casi no se derrotó nada al final que dejó muchas cosas abiertas como la historia de su cuna la historia de la era Heia la persona misteriosa que estaba a la de Takawa las motivaciones de Ken Haku o que pasó con los tres grandes clanes además otras cosas que no cerró en el manga en vez de cerrar una puerta abrió cinco más y de momento no está confirmado que habrá una segunda parte ni una precuela por lo que estas cosas seguirán abiertas la trama sigue siendo inconclusa como final del manga no está del todo bien pero se le rescata por haber cerrado varios personajes como fue el caso de Sukuna o el caso de Gojo pero bueno con esto ya acabamos este último capítulo de Jutsu Kaisen fue divertido tener esta aventura con ustedes y me gustaría que dejaran en los comentarios que les pareció el final y si tiene una nota del 1 al 10 también está interesante que la dejaron en la caja de los comentarios y sin nada más que decir les he hablado ya Grache y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!